Usábamos aquel árbol, nos lo quitaron así con esa palabra. Al alcalde que nos respete por favor, que creo que ya se lo está tomando personal porque pues eso no nos parece. Pues ahí está el árbol de los corazoncitos o no sé de qué es de San Valentín, pero el verdadero árbol de los desaparecidos y de la esperanza es de las madres buscadas.